Muy bien. Este año fuiste a Netas Divinas, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Y le echaste las cartas a las conductoras. Sí. A Galilea. A Galilea estaba ahí también, ¿verdad? Sí, pero no me acuerdo qué le dije. Veamos a Galilea para el 2024, ¿te parece? Me parece muy bien. Es que se me, cuando termina el programa me dice, ¿qué dijiste? Y yo, no sé, no me acuerdo. Tengo que oír la repetición. Ok. Ok. Mira, te sale esta carta a Galilea, que es que ya se le hizo bolas, se le engrudo, ya se le complicaron las cosas. Esta es la carta del gobierno. Y esta es la carta de la espada. O sea, ella está amenazada, sabe que ella no puede hacer cosas sin estar observada, sin que le estén dando seguimiento. Yo creo, por lo que veo aquí, que ella, no sé si ha llegado a un acuerdo, no sé si ha llegado a una negociación, para que ella pueda seguir trabajando y haciendo sus cosas sin meterse en problemas. Pero sí la veo más bajo perfil, sí con carpetas abiertas en la fiscalía. Ok. Y sale mucho que en algún momento, a lo mejor ella, bajita la mano, se va a vivir a otro país. Ok. Constante bien. Wow, esta predicción sí me sorprendió, la verdad, ¿eh? Porque no está a la vista esto en este momento. Yo creo que ni ella lo sabe, pero me salen las dos. Este es el extranjero y este es el mundo, o sea. Y tengo una duda, ¿ella se divorció o no se divorció? Sí. Yo dije eso, que se iba a separar. Sí, sí. Sí, sí, se divorció. Hablando de divorcio. Otra relación, otro matrimonio, y a lo mejor con eso es cuando deciden irse. Ah, ok, ok. Gracias.